La parte de tener unas habilidades desde un punto de vista más de proceso son fundamentales porque no me estoy haciendo especialista en un área, sino que me estoy haciendo especialista de poder resolver cualquier tipo de reto, oportunidad o problema, da igual el reto que sea. Soy Elizabeth Pastor de Humanific en Nueva York. ¿Qué es un facilitador del aprendizaje y de la innovación? Bueno, para mí un facilitador del aprendizaje y de la innovación pienso que es la persona que está ayudando, facilitando, como dice su nombre, haciendo las cosas fáciles, como decía antes, cómo les ayudo a hacer sentido de esta complejidad y decir, bueno, si ahora entiendo la complejidad que hay, me es más fácil generar posibles vías de futuro, de cambio. Nosotros lo llamamos Sense Making for Change Making y de alguna manera yo creo que es ese rol y creo que además que hoy en día el futuro es todo sobre la parte más humana y tenemos que ser mucho más ágiles y mucho más adaptables a aprender. Vamos a tener que estar continuamente aprendiendo cosas nuevas. Entonces creo que ahora mismo es el futuro, presente y el futuro. Una parte fundamental para mí de esto es saber diferenciar entre contenido y proceso y saber qué significa eso. Y el facilitador siempre tiene el sombrero del proceso y ayuda a personas que tienen mucho contenido, mucho expertise sobre un tema y el facilitador siempre está desde el punto del proceso, no está diciéndole a los demás qué tiene que hacer, si tiene que hacer esto, si tiene que hacer otro. Les ayuda a navegar esa complejidad y un proceso para que lleguen a un resultado y siempre guiándoles, teniendo en cuenta hacia dónde queremos ir y ayudándoles a sacar toda esa riqueza que tienen cada uno para ayudarles a innovar, a crear nuevas habilidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!